En Mundo Joven hemos sido entrenados por el mundo. Es la diferencia entre ser solo un turista y convertirte en un viajero. Y en esta ocasión visitaremos el territorio canadiense de Yukon. El norte de Canadá ofrece algunas de las mejores aventuras del mundo. Y la ciudad de Whitehorse es la puerta de entrada al Yukon. La Yukon tiene mucho que ofrecer. Es una escena absoluta hermosa. La remotidad significa paz y quieto. Estás fuera de las personas y realmente puedes disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene que ofrecer. Whitehorse es una ciudad fundada como consecuencia de la fiebre del oro, sobre una región habitada desde hace cientos de años por diversas naciones originarias. Bueno, creo que cuando vivas en un lugar con un frío extremo, a pesar de que tengas horas largas de día en el verano o temperaturas caldas y oscura en el verano, se sienta que los humanos no están en control de todo. Uno de mis sitios favoritos fue la Reserva de Vida Salvaje de Yukon, en donde te puedes encontrar con animales boreales y del Ártico, como el caribú, el lince y los magníficos bisontes. Durante el invierno, las temperaturas bajan a los menos 20 y menos 30 grados centígrados, por lo que darte un baño en sus aguas termales, luego de esquiar o practicar el snowboard, es un verdadero deleite. Otra actividad que no te puedes perder es explorar los lagos congelados y las montañas a bordo de una moto de nieve. O si tienes la oportunidad, puedes hacerlo también a bordo de un trineo jalado por perros. Lo hacemos en el árbol de la noche 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 de la noche. El río no está suficiente para ir al río, así que es un poco más físico hoy, hay un poco más ruido y más controlador de equipo que es más que en los habitantes de los habitantes. Lo que podemos ir al río. Los árboles son súper amigas, y se encuentran, puedes ir a ellos, tomar fotos con tu equipo, y estar ahí con los árboles definitivamente adiciona a la actividad. Es maravilloso ir a las nubes o ir a las nubes, pero tener el factor de periódico, definitivamente a tu persona de periódico, lo hace muy especial. Pero sobre todo, vale la pena visitar el Yukon para disfrutar el avistamiento de las famosas auroras boreales. Las auroras son un fenómeno muy interesante. Es absolutamente una mezcla de belleza y física en un paquete. Se originan con la luz, y el hecho de que la luz es brillando las partes de la atmósfera en lo que se llama la luz de la luz. La luz de la luz de nuestra atmósfera completamente distorsionada. Eso excita las cosas en nuestra atmósfera y luego, cuando esas cosas relaxen hacia su estado, se da luz, y esa luz es la aurora. Así que para nosotros, como sociedad, como sociedad astronómica, queremos compartir esa experiencia con la gente de la mejor manera posible. Y por eso empezamos con el aeropuerto. Porque es sobre la luz, sobre las nubes, sobre las nubes. No tiene que confiar en el aire. La idea es que vamos a volar un aeropuerto 737 al norte de Whitehorse Yukon y explorar y tratar de encontrar las luzes norteamericanas y la aurora borealis. de la luz. ¡Gracias!